Gregorio Macías, presidente municipal de Mazapil, advirtió que de no llegar el recurso proveniente del fondo minero, se estaría afectando la demarcación en el tema de la infraestructura, sin embargo espera que desde la federación se reconsidere dicha decisión. Estos recursos nos ayudan mucho a poder modificar, transformar las condiciones de infraestructura en varios campos de Mazapil, pero bueno, pues ojalá que haya alguna reconsideración, de cierta manera nosotros interpusimos la controversia, pero pues no sabemos hasta cuándo se pueda resolver. Bueno, en el último año, lo que viene siendo 2017, se llegó una cantidad de arriba de 200 millones de pesos a Mazapil, entonces esto nos ayuda considerablemente para la cuestión de comunicación, la cuestión de los servicios básicos, el agua, en cuestión educativa, la cuestión de drenaje, la cuestión de ampliación, perforaciones, equipamientos, domos, etc. Entonces sí se nos afectaría muchísimo, pero sin embargo, pues tenemos la, ojalá que se pudiera reconsiderar esta situación, porque entonces, pues sí nos dejarían indefensos lo que viene siendo a nuestros municipios. Asimismo destacó que mientras se resuelve, estará gestionando recursos para compensar lo que probablemente no llegue a este municipio. Bueno, sería difícil, pero esto no quiere decir que estaremos cruzados de brazos, estaríamos buscando convenios como lo hemos hecho, con los recursos que tenemos, la recaudación, pues esto tendremos que buscar la manada de oxigenar, si no va a ser en esa cantidad, porque bueno, pues es una cantidad grandísima lo del fondo minero, pero sí pudiéramos por lo menos el poder generar al mejor convenios por un monto de unos 100 millones de pesos, pero nos veríamos afectados, digo, 200 y fracción, pues sí nos afectaría muchísimo, pero vamos a desesperar, ojalá que se pueda reconsiderar por parte del presidente de la República. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.